Y bueno, vámonos con este comediante George López, que la verdad está en apoyo de la comunidad indocumentada. Chequen lo que nos dijo. Recientemente nos encontramos al comediante favorito de los latinos, George López, quien ha tenido éxito en el mundo de Hollywood, y dice que todos los artistas latinos se apoyan. Yo estaba aquí en Hollywood ya 20 años, y cuando 20 años, no tanto, y no como eran amigos, no como siempre ahorita, con Antonio y Selma, y todos nosotros somos Jennifer López y Mark Gannon, y todos somos amigos, y el pasado 20 años, no, era muy como competitive y todo eso, y como muy envidia y todo eso, ya se acabó todo eso. George López afirma que no está de acuerdo con el presidente Obama, que nuestra gente, los latinos, los deporten después de vivir en este país por varios años. Tienen que cambiar las leyes, con eso, pero solamente agarrando a las personas y tirándole para atrás a sus países no va a trabajar. Yo soy Lucía Castaño, regresamos a los estudios de Los Ángeles en vivo, Estrella TV. Gracias Lucía, y señor, señora, tome lápiz y papel.